hola charpa cómo va si estamos dando grid for gold edition vaya de la veste un nuevo juego de aventura y de rol ha salido hace poquito que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque las chicas y los chicos de comedia me han pasado una que hay así que de verdad muchas muchas gracias y me contó un poquito qué es lo que tiene esta gold edition dice la gold edition de grid fall es la mejor forma de experimentar el rpg aclamado por la crítica ya que incluye el juego base y la expansión de la historia de de vespe conspiración y se explora tierras y notas en una isla recóndita que rebosa magia riquezas secretos perdidos y criaturas fantásticas y se decide la suerte de este nuevo mundo entabla amistades o traiciona a compañeros y facciones enteras utiliza diplomacia engaño y fuerza para alterar el rumbo de un mundo vivo y en evolución elige tu propio destino así que como digo es un juego de aventura y le acabo de instalar lo acabo de abrir la mano por un ratito aquí todos juntos en el canal así que también muchas gracias a los chicos de foc mohon interactive y la vamos a ver un ratito aquí todos juntos en el canal así que del tirón beck could you stand a little taller just a tad like this yes yes bien pues aquí está la cinemática espero que no me digan nada por el tema del copierna en youtube porque la música la he muteado la he puesto muy bajita así que ya está pues ya está personas he creado solo unos minutos más minuto de mí se nos ha cumplido mi señor este está siendo un retrato a los Dorian Gray ¿sabes lo que te diga? ya casi hemos acabado ¿hay algo más que pueda hacer por usted maestro? señor de corrupción su prima desaparecido ha registrado el palacio de arriba abajo su tío está furioso no se preocupe daré con él nos vemos en el barco me va haciendo ver de que su primo entienda las responsabilidades que le esperan pues venga ¿cómo me tenía ganas de pararme con el editor de personaje? me tenía ganas directamente de ir al juego si en marchar a la marea debo irme por favor se lo suplico nada nada por sacarme de ahí primo pues venga y su misión actual misión principal la brújula o venga podemos correr podemos agacharnos y donde tenemos que ir si se puede saber a ver tenemos que encontrar nuestro primo porque ha desaparecido ¿no? o venga sangre verde nos ha llegado el día mis polluelos reales abandonan el nido acompañado por su leal y obstinado maestro de armas una lealtad de oro te vas a hacerte duro sé que te caemos bien que rollo tutorial ¿no? bien parece que ya hemos terminado con el tutorial que era largo de cojones tío vaya tela te vas a entrenar en los cuarteles de la isla si si más o menos los controles son básicos pero claro el tema tutorial estará más visto que un TV o sabes lo que te digo no te estás engrito de que te venga conmigo espero mostrar lo feliz que está cuando venga contigo quejarte porque te has estado siguiendo un guardaespaldas el territorio desconocido es una bendición el territorio desconocido es una bendición pero mi corazón no estaba en el mood para celebrar el pensamiento de pedir a mi madre un saludo no es fácil decirle adiós pero deberías ir a verla ahora debe estar esperando por ti te encuentro en frente del palacio luego vamos a encontrar a Constantine juntos muy bien te encuentro en frente de mis adiós mi cerebrante concurre en frente del palacio y donde está el palacio no puede correr no hay un tío haciendo cosas bien, pues nada lo he puesto todo desde que he podido he de despedirme de mi madre y donde está la madre del chaval tío vale, por aquí no se puede pasar a ver tenemos que despedirnos de la madre del nota pero no se como se sale de aquí esto está bloqueado también no puede correr o esprintar pues se ve que no por ahí tampoco se puede pasar no hay puertas por aquí tío tengo que encontrar a la madre del chaval pero no sé dónde está como no sé a esta habitación a ver, nos tenemos que despedir de nuestra madre me he enseñado a llamar a la puerta lo he hecho en miles de veces mi querido hijo la madre está enfermita hoy es el gran día ¿no es? listo para lanzar a la la isla que todos están hablando sí, pero la idea de dejarlo de ti solo y mal morir, mi hijo alas, no hay nada que puedas hacer sin que quedara que podría despedirme mi sufrimiento una cosa me da despedirme dicen que la isla está llena de miracles y podríamos encontrar una cura incluso si tuviera que encontrarlo nunca podríamos volver en tiempo lo sé pero me da despedirme saber que mi hijo se ha dejado en una misión para curar la gente vengan ahora es hora de irse aquí toma esto con ti ¿qué es? una religión familia una religión familiar algo que coge y la lleva a la contigo puede que te traiga suerte me da buena suerte todas mis bendiciones van con ti mi hijo venga vete y se va dejando a su madre enferma tócate las narices tío vaya tela no puede ser es el sombrero descubridor despídete de tu madre pues ya está ya nos hemos despedido de nuestra madre tus casas nos quedan cerca pero tenemos que montarnos ya en el barco o algo o que tenemos que hacer aquí el DLC creo que se activaba a mitad del juego o así pero es que no me queda claro pero es que no me queda claro donde tengo que ir por aquí se puede ir si avisa el embajador del puente por nada pues tiramos para abajo negocio con el comerciante 105 metros este es el embajador de teleme a ver embajador de teleme ya hemos conseguido llegar que No tenía ni idea de que estarías saliendo tan rápido. ¡Qué maldito! Yo pensé... Bueno, entonces, eso es una pena. Ten un viaje agradable. Un futuro brillante te espera. Ellos dicen que es una isla maravillosa. Por favor, convey a tu cousin mis felicitaciones y mis deseos sinceros para el suceso. Me parece un poco hésitante. Esa es la embajada de la alianza del puente de que va a partir. Eso ya está hecho. Un charlatán que se hace pasar por la alquimita. ¿Me da la gente de acrédito hasta mentira? Un famoso panacea. En el mismo tiempo, en cualquier ciudad de la alianza del puente de la alianza, lo habríamos arrestado. Pero aquí, respetamos tus reglas. Voy a ver lo que puedo hacer, pero no hago promesas. Mi departamento es imminent. Te agradezco, Excellencia. Y estoy contento de ver que te has tomado tan bien a tus nuevas funciones de diplomacia. Tenga cuidado. Preguntar sobre y marcharse. Marcharse. Adiós, Excellencia. Adiós, Excellencia. Pues ya está. Vamos a pirarse. Es la que tenemos que hacer. Hay otra puerta hacia allí, hacia el este. No se quede el embajador de Teleme. Hacia allí. Pues no sé yo si me deja la puerta o no. Tiene que ser a la izquierda, aquí. Seren. Bien, abrimos. Acá hay un colega. Tenemos que hablar con él. Buenos días, Excellencia. Señor de Sardea, ¿a qué le debo este placer? Me parece el cardenal Richelieu. A las otras mujeres. Vamos a ver. ¿En serio? Realmente sincero, esperaba poder pedirle ayuda con un asunto delicado. Realmente sincero, esperaba poder pedirle ayuda con un asunto delicado. Nosotros sabemos que su padre toleran la presencia de todos los paganos dentro de las puertas de la ciudad. Pero estos particular nobelieveres amenazan la harmonia frágil de este lugar. Nosotros consideramos que es un favor tremendo si los arrastan y entregamos a nuestra guardia. La herencia no es un crimen en Serene. Eso sabes. Pero yo seguro que mi padre escucharía tus argumentos. ¿Por qué llamar a mi intervención? El príncipe nos daría su bendición. Pero tomaría tiempo. Mucho demasiado tiempo. Para que, según nuestras fuentes, estos fugitivos ya han hecho contacto con un smuggler para llevarlos a quién sabe dónde. Lo veo. Estás esperando que pueda hacer algo antes de que lleguen a una ciudad enemiga. Si tus heretics están planeando de viajar un barco, entonces deben estar en las puertas. Voy a mirar esto y ver lo que puedo hacer. Investigaré a ver qué puedo hacer. Marcharse. Adiós, excelencia. May the light guide you, Dasade. Ahí nos he encargado de una misión y la tenemos que hacer, ¿no? Vaya de la. Hola, Char. Por eso que las vamos a dejar por aquí. La verdad es que este Grifold All Editor, la verdad es que está muy guapo. Así que de verdad muchas gracias a las chicas y a los chicos de Comedia por haber pasado una que hay y a los chicos de Focus Home Interactive. Pues la verdad es que el juego está muy pero que muy bien. Ya no sé lo que habrá parecido, Char. Me siguen ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.